Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Luego de un año el jugador mexicano Joao Malek continuó perteneciendo a Santos Laguna pues de acuerdo a su abogado su contrato fue renovado, Javier Alberto García reveló que el contrato de Joao venció unos meses después de lo ocurrido, sin embargo dicho contrato fue renovado sin goce de sueldo, por si Malek sale puede continuar con su carrera, lo volvieron a inscribir, el sigue todavía perteneciendo a Santos Laguna, explicó, están esperando que el salga para que haga sus exámenes y ya después que pueda agregarse al equipo, pero el sigue activo en materia deportiva, hablando de contrato, agregó, de momento se desconoce el futuro de Joao Malek, por lo que se encuentran a la espera que se defina su situación y en otro tema, Gibran Lahut se fue de Xolos con 6 torneos y medio en fila como titular en primera división, por eso no le garantiza la titularidad en Santos Laguna, el portero que llegó a ser el capitán de la jauría, se entrena desde hace una semana con Santos Laguna, la competencia con el canterano Carlos Acevedo ha comenzado, así lo cree el entrenador de los de la comarca, Guillermo Almada, en plena pretemporada de la apertura 2020, siempre reemplazar a un jugador como Jonathan Orozco es difícil, pero tenemos buen material en el arco, la titularidad va a depender de ellos, comentó el estratega uruguayo para W Radio.